Lo que quiero lo tengo sin perdón y sin permiso Bebé, tú ten cuidado, no sé si tú estás listo Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se ve Yo de 10 soy un 100, lo haré demasiado bien pa' que no se olvide Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres ver de nuevo y a ti de bajo mi ombligo Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, somos dos loquitos Yo sé que te gusta más que un primer día de verano Ya sé que me viste, no se puede tapar el sol con la mano Se va calentando mi piel, esa va a tu favor Un trozo de cielo, esa es mi sabor Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin de medio ni cura, jugá, somos dos loquitos Sexo conmigo de altura Del renacimiento soy una escultura Tú a mí me encantas, tú eres una hermosura Soy tu diablilla en tu noche de diablura Soy sabecita que me caché en mí Toca esta guitarra bien, acepta el traste Intervención divina, soy tu porvenir Tú eres mi hijo de puta con suerte porque me encontraste Pégate a mí para que te dé buena suerte Abrázame y no me sueltes Pégate a mí que te doy suerte Soy tu número siete Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Tú me quieres perder, no, 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 no Yo te iba bajo mi oliva, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, yeah Somos dos loquitos, yeah Solo esta noche soy tuya, tuya Solo esta noche eres mía, mía Sin remedio ni cura, yeah Somos dos loquitos, yeah